literal y no vuelven verdad entonces necesitan engañar aunque ya la gente está mucho más clara mira este vídeo donde una una cubana o no no es cubana la señora no creo que sea cubana una persona advierte de las estafas en el sistema de turismo cubano todo todo un esquema de robo de estafa que se dedica a implementar la dictadura para seguirse enriqueciendo mire aquí lo que dice el régimen cubano tiene un sistema para estafar a los turistas que aterrizan con la idea de vivir unas vacaciones de ensueño en el país caribeño la dictadura implementó la venta de tarjetas preparadas en moneda libremente convertible a los turistas con la intención supuestamente de facilitarle el pago de sus consumos en el país durante su estadía ante las restricciones bancarias y financieras que tiene cuba sin embargo estas tarjetas que son previamente cargadas por los turistas son rechazadas por los distintos dispositivos electrónicos que operan en los bares restaurantes y centros de entretenimiento ya que el mensaje constante es error de conexión y este error de conexión impide a los viajeros poder usar los fondos que habían sido depositados en estas tarjetas quien se queda con los fondos el banco central de cuba porque no se pueden solicitar reembolsos usted está oyendo usted está viendo por qué no se puede ir a cuba les venden tarjetas que solamente se pueden utilizar allí la gente deposita un dinero en las tarjetas oiga como le están robando a los turistas dígaselo a sus amigos del país donde usted reside póngale este vídeo y tradúzcaselo por favor les hacen comprar unas tarjetas prepagadas a los turistas porque con eso es con lo único que pueden pagar dentro de cuba la gente deposita el dinero con el que va a viajar 300 500 600 1400 dólares lo que le dé la gana dólares euros libras esterlinas yuan lo que sea moneda dura la depositan allí y luego la tarjeta no sirve la tarjeta no funciona tiene problemas de conexión y no hay reclamo no hay devolución del dinero y el banco central de cuba se queda con todo como se llama la obra ven que queremos robarte en el caribe usted se da cuenta usted se da cuenta porque tiene que parar todo esto tienen que parar ustedes de seguir callados dentro de cuba aceptando que los turistas que los hoteles que los dirigentes tengan toda la comida y toda la vida que a usted les negado pero también tiene que parar el que vive fuera de ir a cuba demandar de recargar y lo ideal sería que usted le explique a los turistas canadienses alemanes suecos suizos españoles que usted le explique por qué no es el momento de viajar a cuba recordemos que todos los hoteles que todos estos eventos que todos los festivales en los callos todo eso se hace para beneficio de gaviota de cime para beneficio de los militares